Ya sé lo de la apuesta. Xibalba hizo trampa. ¿Qué hizo qué? Sí, con una serpiente de dos cabezas. Les recomiendo que se tapen los oídos. ¡Xibalba! Sí, mi cielo. ¡Repugnante hijo de burro leproso! ¡Hiciste trampa! ¡Otra vez! Yo nunca haría algo así. Oh, eso tiene una mente propia. O dos. ¡Eso es imperdonable! Oh, por favor, yo jamás le enviése a serpiente a María. Y tampoco le di esa medalla a Joaquín. ¿Qué medalla? Pues, la que nunca le di, nunca de los nunca jamás. ¿Quién es ese Joaquín? ¿Le diste a Joaquín la medalla de la vida eterna? ¿Una medalla de la vida eterna? ¿Quién usa la medalla no puede morir ni lastimarse? ¿Me ayudas a subir? Gracias. También quiero darle un trompazo. ¡Mi hijo no merecía esto! Por favor, tengo que volver. Es lo justo. Por favor, Malvito. ¿Malvito? No, nunca. ¡Más vale que lo hagas! No. Oigan, ¿por qué no apostamos? ¿Una apuesta? Si yo gano, me devuelven mi vida. No tienes nada que yo quiera. Apoyo a Manolo. Si tú ganas, Sibalba, gobernarás los dos reinos. Tú pones las reglas, di las condiciones y te venceré. ¿Qué? ¿Tienes miedo de perder o qué? ¿Qué haces, niño? ¿Cerramos el trato? Trato hecho. Ahora, dime, muchacho. ¿Qué te despierta por las noches? ¿Qué te devora por dentro? ¿Cuál, señorito, es tu mayor temor? Lo tengo.